En la Reserva de Vida Silvestre La Flor, en Rivas, todos los años llegan visitantes para disfrutar de un espectáculo único. Nacionales y extranjeros esperan que sea de noche para que comiencen a arribar las tortugas paslama. Estas tortugas llegan a todas horas de la noche, a diferentes puntos de la playa para cavar un espacio para desovar. Los guías explican a los visitantes que solo se pueden acercar a las tortugas una vez que hayan terminado de cavar, o ellas al ver gente volverán al mar para buscar un nuevo punto de desove. Mientras ponen sus huevos, los turistas deben usar linternas con luz roja para no molestar a estos animales. Al final del desove, las tortugas tapan el agujero y se retiran al mar. También hay tortugas menos experimentadas que cavan agujeros poco profundos, dejando los huevos para los depredadores o incluso aplastándolos al momento de tapar el nido.